4.80 es Reguleque, 6.40 Alma de Soldado, 7 pesos Iron Power, 7.20 Lambert, 11 Pop, se ubicó Revolucionario, va a ingresar el Reguleque, se ubica Eres Malula, va a ingresar Alma de Soldado, preparándose, Partieron, Lambert en la delantera, segundo Revolucionario, tercero Reguleque, cuarto Eres Malula, quinto por fuera Maluma, sexto más abierto Iron Power, penúltimo Datenea en la curva de los 900, última Alma de Soldado, Eres Malula en la delantera, segundo por fuera queda Maluma, tercero Revolucionario, cuarto Revolucionario, quinto Iron Power, sexto Bok, séptimo por fuera Corazón de Campeón, octavo por los palos Lambert, las últimas ubicaciones Zadifarrel, Datenea Alma de Soldado, están entrando a tierra derecha, por el centro Eres Malula en la delantera, segundo Revolucionario, tercero por fuera Maluma, cuarto por los palos Bob, quinto Reguleque, van a enfrentar los 400, sigue la delantera Eres Malula, segundo Maluma, por fuera tercero Revolucionario, cuarto Reguleque, quinto Bob por los palos, sexto Zadifarrel, séptimo Iron Power, octavo Corazón de Campeón, sigue Eres Malula en la delantera, 200 metros finales, segundo se ubica Bob por los palos, tercero Revolucionario, cuarto por fuera Maluma, quinto Reguleque, sigue Eres Malula en la delantera, segundo Bob por los palos, interés está a corta distancia, tercero Revolucionario, cuarto Iron Power, quinto Zadifarrel, sigue la delantera Eres Malula, segundo Bob, está a corta distancia y gana Eres Malula, segundo Bob, en la tercera ubicación por fuera Iron Power, en el cuarto parece entardía tropeado Alma de Soldado, en las últimas ubicaciones Reguleque, Lambert, Corazón de Campeón, Datenea. Y es el décimo tercer y último compromiso de la jornada, Eres Malula con Rafael Cisternas, que alcanza a tripleta en el cierre de esta jornada, guiando a la hija de Clipzig, de los turnos que saben, Eduardo Donoso, el preparador número 6 en el mandil, cerrando la jornada, esperamos el orden oficial. Décimo tercera carrera, primero el 6, Eres Malul, segundo el 9, Bob, tercero el 11, Iron Power, cuarto el 7, Zadifarrel, quinto el 4, Alma de Soldado. Ganada por medio cuerpo, el tercero a medio cuerpo, el cuarto a media cabeza, el tiempo minuto un segundo y 41 centésimas. ¡Me invitas a sacarte a bailar! Siente el baile, ven, 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 siente el baile, ven, 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 ven. Alma de soldado Preparándose Partieron Lambert en la delantera, segundo revolucionario Técnicamos el tiempo, minutos nueve segundos y cuarenta y cuatro centésimas Primero Iron Power, penúltimo D'Atenea en la curva de los 900 Última Alma de soldado Eres Malula en la delantera, segundo por fuera queda Maluma Tercero revolucionario, cuarto Reculeque, quinto Iron Power Sexto Bok, séptimo por fuera corazón de campeón, octavo por los palos Lambert Las últimas ubicaciones Sadi Farrell, D'Atenea, Alma de soldado Están entrando a tierra derecha Por el centro es Malula en la delantera, segundo revolucionario Tercero por fuera Maluma, cuarto por los palos Bob Quinto Reguleque, van a enfrentar los 400 Sigue la delantera Eres Malula, segundo Maluma Por fuera tercero revolucionario, cuarto Reguleque Quinto Bob por los palos, sexto Sadi Farrell Séptimo Iron Power, octavo corazón de campeón Sigue Eres Malula en la delantera, 200 metros finales Segundo se ubica Bob por los palos, tercero revolucionario Cuarto por fuera Maluma, quinto Reguleque Sigue Eres Malula en la delantera, segundo Bob Por lo delante, interés de corta distancia Tercero revolucionario, cuarto Iron Power, quinto Sadi Farrell Sigue la delantera Eres Malula, segundo Bob Esta corta distancia y gana Eres Malula, segundo Bob En la tercera ubicación por fuera Iron Power En el cuarto parece entardía tropeado Alma de soldado, en las últimas ubicaciones Reguleque, Lambert, corazón de campeón